Durante este fin de semana, el candidato a la Diputación Federal por el VIII Distrito de Coahuila de la Alianza PRI-PAM-PRD, Raúl Javier González Valdés, estuvo recorriendo las comunidades rurales de su distrito para conocer las necesidades de la gente de primera mano y buscar estrategias para darle solución. Las comunidades que visitó fueron del municipio de Parres de la Fuente, en donde acompañó al candidato para la alcaldía de dicha entidad, Fernando Orozco, llegando a las comunidades San Antonio, Saucillo y Seguín. En ellas, pudieron platicar con sus habitantes y con los comisarios ejidales para conocer los problemas y las necesidades que tienen en dichas entidades, en donde, principalmente, se pidió el apoyo para mejorar los caminos y las brechas, por lo que el candidato se comprometió a que desde el Congreso de la Unión, conseguir los recursos para estos y otros programas que tienen que ver con la seguridad y la salud. Además, recordó que al quitarse el apoyo y el presupuesto de los pueblos mágicos, se empezó a complicar el tema para las mejoras, por lo que también se comprometió a buscar recursos necesarios para cada uno de los pueblos mágicos de Coahuila. Para Enlace 13, informó Christopher Banegas.